Si estás buscando un editor de video fácil de usar, con una versión gratuita bastante completa y una versión Pro con herramientas mucho más potentes, aquí te revelamos si CapCut puede ser esa opción, ya sea en su versión gratuita o en su versión de paga. Por lo regular yo para editar utilizo Filmora y en menor medida DaVinci Resolve, pero veo que muchos, por ejemplo, que tienen Filmora les frustra un poco que compran la versión y luego aparte hay otros efectos que todavía tienen que pagar extra. Y por ejemplo en DaVinci Resolve, que tiene una versión gratuita súper potente y súper profesional, pero con una curva de aprendizaje bastante pronunciada, te tardas media hora en aprender un efecto que a lo mejor en Filmora o en CapCut te puede llevar dos minutos. Entonces parece ser que CapCut está más o menos en medio de esos dos mundos porque tiene una versión gratuita que es bastante completa y una versión de paga que al parecer ya no te va a dar tantas sorpresas en cuanto a pagos extra o en cuanto a cosas que no te esperabas. Entonces vamos a ir explorando CapCut y voy a hacer un pequeño tutorial o una pequeña edición que a lo mejor te va a ayudar a saber cómo es el flujo de trabajo. Aquí yo ya tengo la versión Pro para ir también comparándolas entre sí y de vez en cuando con otros editores para que tu decisión la hagas mucho más informada. Bueno, al abrir CapCut esto es lo primero que nos va a aparecer, le damos clic donde dice Create Project y nos va a abrir esta interfaz. Déjame importo algunos videos para ir viéndolo. Aquí hay estos videos y déjame agrego uno de ellos. Aquí nos da esta opción para poder reducir el tamaño o la longitud del video que vamos a incorporar aquí a la línea de tiempo. En la parte de en medio es la vista previa del lado derecho con los controles, del lado izquierdo el área de archivos multimedia y de texto, de efectos, de stickers, etc. Y por supuesto por abajo la línea de tiempo en donde vas a ir agregando los clips en forma de capas. Y como podemos ver por ejemplo aquí los controles, tú puedes mover la escala, la posición. Aquí moví lo que es el eje Y o también puedes mover el eje X, rotar. Aquí de este lado, en donde están los archivos multimedia, tenemos por ejemplo los stickers. Vemos que algunos son pro y otros son gratuitos. Algunas transiciones, casi todas son pro y solamente algunas pocas son gratuitas. ¡Ay, así que chiste! Pero mira, vamos a tratar con algunas. Vamos a ver esta, que es un simple slide. Bastante sencilla, pero también algunas version pro, por ejemplo, hay una que me gusta mucho y que es muy utilizada también. También tenemos por ejemplo la de este de captions, donde vas a poder agregarle los subtítulos. En la versión pro puedes agregar de forma bilingüe. Mira, aquí lo voy a activar. Hay uno que me gusta, que se llama Astra, porque su versión gratuita es bastante completa. Como podemos ver, agregó ambos. Si es la pura versión gratuita, pues solamente serían los de la versión del idioma en el que estás hablando y ya con la versión pro, pues entonces la traducción. Ahora aquí podemos, por ejemplo, modificarle el audio. Vamos a darle clic, por ejemplo, aquí en reducir ruido. Porque esto es muy importante, ya que a veces grabamos y se escucha demasiado el ssss del ambiente. Y vamos a ver qué tal lo hace. Vamos a agregar un tema. Vamos a agregar un tema. Oye, fíjate que me gustó mucho cómo lo redujo, porque no altera tanto la voz. Por ejemplo, en Filmora también tiene reducción de ruido. DaVinci Resolve también lo tiene, pero siento que la voz se afecta un poco. Este, la verdad, me gustó mucho. Aquí tenemos esta, por ejemplo, que es Enhanced Voice o Mejora de Voz. Vamos a probarla, qué tal sale. Vamos a poner aquí un 50. Vamos a agregar un tema. Hay uno que me gusta que se llama Astra. No, aquí la voz sí se escucha bastante alterada, a diferencia de la simple reducción de ruido. A ver si la bajamos. Hay uno que me gusta que se llama Astra. No, definitivamente no está. Esta herramienta, la verdad, no me gustó mucho que digamos. No la... O sea, a lo mejor te puede servir si tu voz no se escucha definitivamente nada en comparación con el ruido que hay. Pero no la recomendaría utilizar. Preferiría mejor, pues, hacer una regrabación o no sé. Muy bien, ahora vamos a ver las herramientas de color. Mira, aquí está esta que es este Pro, que se llama Relight. Esta herramienta, la verdad, me gustó mucho porque fíjate lo que puede hacer. Vamos aquí a modificarle estos... Este es el color, vamos a mantenerlo aquí naranja. Y si te fijas, una vez que lo activamos y ponemos el círculo, de forma inteligente te ilumina un área específica que tú le solicitas. Por ejemplo, aquí le acabamos un poco la intensidad. Y da la impresión de que esta luz está en la parte de atrás. Mira, ves, aquí lo he cambiado. Y hace el juego de sombras y de luces a como detecta, por ejemplo, el sujeto que está en la toma. A mi opinión, creo que esta herramienta es sumamente útil. Será sumamente útil porque a veces tu toma se puede ver bastante plana o puede verse así sin mucho color, mucho contraste. Y entonces esto te puede ayudar mucho. Aunque esta solamente es para la versión Pro, ¿verdad? Ahora, para la parte gratuita, pues vamos aquí a lo que es Ajustes, Adjustments. Y vamos a explorar esta parte de color. Como podemos ver, aquí está por ejemplo las curvas, el HSL. Esta curva, si la modificamos un poco hacia abajo, pues lo hace un poco más oscuro. Aquí tenemos las ruedas de color. Que puedes ir modificando para el atalonaje y la corrección de color. Ahora vamos a checar las máscaras. Nos vemos aquí donde dice Máscara. Y vamos a darle clic a este botoncito que dice Agregar Máscara. Y vemos que aquí tenemos el cuadrito con la máscara ya formada. Y nos da estas 4, 5, 6, 7 opciones de máscara gratuitas. Estas son las formas. Ya si queremos una máscara que sea más personalizada, pues entonces sí es la versión Pro. Pero por lo pronto esta, estas son las máscaras que lo que hace es recortar una parte. Y vamos a ver, por ejemplo, si la quieres personalizar en la versión Pro, pues está esta y te da la opción de esta plumita. Modificas la máscara a tu gusto y así sale la máscara, como ves. La puedes expandir, por ejemplo aquí. Modificar la pluma, que le da como un tipo Blur a la orilla. Y también puedes agregar una segunda máscara. Mira aquí voy a agregar esto. Y se agregó otra. Puedes también agregar Keyframes. Por ejemplo aquí le agrego este fotograma clave. Luego me muevo unos cuadros más adelante y modifico la máscara. Ahora le damos en Reproducir. Y la máscara automáticamente cambió de forma. Y hablando justamente de Keyframes. Mira, vamos a agregarle un sticker. Nos vamos aquí donde dice Stickers y vemos este gatuito. Aquí le agrego este fotograma clave. Y luego nos movemos unos cuantos frames. Vamos a cambiarle aquí la escala. Y así es como se ve la animación. Y si queremos tener un poco más de control en los Keyframes en la animación. Le damos click aquí. Luego en donde dice Show Variable Speed Animation. Mostrar la animación de velocidad variable. Y aquí están los Keyframes ya dibujados. Entonces lo que podemos hacer es seleccionamos uno. Si le damos aquí en este que dice Is Out. La velocidad está un poco más suave. O también puedes, por ejemplo, modificarle aquí con esta palanquita. Lo que va a hacer esta curva es, del principio va a empezar con este valor. Va a aumentar un poco y luego va a regresar hasta mero abajo. Y así es como vas modificando la animación usando los Keyframes. Y esto pues es la versión gratuita. Esto no necesita ser, no necesitas la versión Pro para poder hacer este tipo de animación. Ahora vamos a ver otra de las herramientas muy utilizadas que es el rastreo de movimiento. Aquí por ejemplo selecciono este pequeño clip con esa persona bailando. Y vamos primero a agregarle un pequeño sticker. Este sticker, si le damos clic donde dice Tracking, esta pequeña pestaña, le damos clic en este pequeño botón. Y luego este recuadro lo vamos a poner en la cabeza del personaje. Le damos clic en Start. Entonces lo que va a hacer es rastrear esta cabeza. Empieza a hacer el rastreo. Y luego al reproducirlo, como podemos ver, va a seguir a la cabeza, el tamaño. Aquí siento que no fue muy preciso para rastrear la cabeza porque ya después al final se fue casi con todo lo que es la parte superior del personaje. Pero de todas maneras se vio bastante bien. También está por ejemplo este que es Camera Tracking, pero este si es en versión Pro. Por ejemplo vamos a seleccionar aquí que rastree la cara. Y al rastrear la cara lo que va a hacer es mover la toma, como podemos ver, tratando de mantenerla en el centro. Y luego ya después de ahí, simple y sencillamente le aumentas el tamaño y le das Play. A esto se le llama estabilización bloqueada. Para tratar de mantenerlo en el centro de la pantalla. Entonces ya solo es cuestión de que lo vayas modificando para aumentarle la precisión. Luego aquí tenemos otra que es el Auto Reframe, que también es Pro. Y muy utilizado para la gente que tiene TikTok. Detecta el movimiento y así de forma automática mediante inteligencia artificial lo va siguiendo y lo deja en el recuadro. Ok, vamos a hacer una pequeña edición con CapCut utilizando herramientas que se utilizan en el día a día. De esa forma te vas a dar una idea del flujo de trabajo. Y de plano vas a aprender a hacer este efecto que es de hecho muy buscado. Aquí te lo presento. Vamos a empezar con un fondo. Voy a utilizar este video que es como una calle así desolada. Y le vamos a agregar una capa de texto. En esa capa de texto vamos a ponerle los números de arriba hacia abajo. Empezando por el mayor, simplemente saltando 9, 8 hasta en donde va a terminar la animación. Ok, y luego lo vamos a colocar con este número mayor por debajo del centro de la pantalla. Ponemos el cabezal al principio. Agregamos un keyframe y nos vamos hasta donde queremos más o menos que termine la animación. Y vamos a mover los números hasta que el número en donde termine la animación quede en el centro. Y si viste, se agregó un nuevo keyframe. Y luego vamos a agregar otra capa de texto. Y vamos a hacer casi lo mismo. Simple y sencillamente aquí, como lo quiero este que vaya de arriba hacia abajo. Voy a empezar por el número menor hasta terminar por el número mayor. E igual, agrego el primer keyframe y en donde termine la animación, que va a ser al lado del primer número, este 0 debe de quedar justo al ladito. Y se van a ver más o menos así los dos juntos. Y hacemos lo mismo con el restante de los números. Luego aquí simplemente le voy a agregar un poco de sombra, le damos clic donde dice Shadow. La opacidad se la voy a modificar un poco, con un poquito de blur. Y le voy a agregar un poquito de glow también, un poquito de brillo. Voy a utilizar este que es la versión gratuita. Y se la modifico aquí, pero no quiero que sea demasiado, nada más es un poco. Ahora, si quieres que los números tengan velocidades distintas y terminan en momentos distintos, simple y sencillamente mueves los keyframes. Aquí de hecho yo los puse en tiempos distintos, para que cada número tenga su propia velocidad. Ya que tenemos todo eso, voy a seleccionar las capas de texto. Y le voy a dar clic aquí donde dice Create Campaign Clip, o crear clip compuesto. Y se va a crear automáticamente como si fuera un clip solo. A este le voy a dar clic y lo voy a mover para que quede en el centro. Y luego me voy aquí a la pestaña que dice Máscara. Le voy a seleccionar una, esta que es el rectángulo. Y lo voy a modificar para que quede justamente aquí. Y de esta manera va a ser la animación. También quiero darle un poco de zoom aquí a este fondo. Y para ello voy a agregarle un keyframe aquí al principio. Y luego al final, donde le voy a modificar la escala, simplemente se la voy a aumentar un poquito. Para que haga este movimiento, como lo puedes ver. Y ahora solamente para estilizarlo, le voy a dar un poco de Motion Blur. Le doy clic aquí en esta, que es una herramienta Pro. Pero que no es necesaria, si no lo quieres. Solamente para que se pueda vender un poco mejor esta ilusión de movimiento. Y eso sería todo. Una edición bastante sencilla, básica, pero que muchos la buscan. Y ya solamente es cuestión de agregarle un poquito de efectos. Agregarle un poco de música, de tensión. Para que se venda todo como un Thriller. Y eso sería todo. Bueno, tengo que admitir que CapCut me ha sorprendido bastante. Es un editor bastante completo, incluso en su versión gratuita. Dudo que vayas a necesitar mucho más. Si tus videos son, por ejemplo, Vlogs o cosas por el estilo para YouTube. Si hay algunas cosas que, por ejemplo, si ya necesitas máscaras, por ejemplo, personalizadas. Pues sí, tendrías que adquirir la versión Pro. Estos son los precios de CapCut Pro. Que tengo que decir que son bastante elevados, no son baratos. Otros editores similares a CapCut, como por ejemplo Filmora, tienen un precio mucho más bajo. Aunque sí van a aparecer muchos efectos que tienes que hacer pagos extra. En cambio aquí CapCut veo que casi no tiene cosas relacionadas con cargos adicionales. Tal vez con excepción de un poco de inteligencia artificial mediante créditos. Pero que esos prácticamente todos los tienen. Y aquí en el link de la descripción hay algunos descuentos por si te interesan. Pero por el otro lado, Filmora tiene otros efectos que CapCut no tiene. Como Planner Tracking. Entonces todo depende de qué tipo de herramientas son las que estás buscando. Ahora, si te interesa, en el link de la descripción te paso mi review de Filmora para que veas tus herramientas de ese editor. Y dime en los comentarios si quieres que haga más videos de edición con CapCut. Me llamó mucho la atención como para seguir haciendo material. Pero tú eres quien decide. Hasta la próxima.